Ya se van a durar los trabajos de renovación. Nuestras remontas de brigada trabajan todo el día. Eléctrico se volvemos. En todos los ciudadanos y ciudadanos que tienen que hacer esto, tienen que abrirse punto de nocturno. Bombardeos rusos están causando la destrucción total del este de Ucrania. Y es que, según relatan soldados ucranianos, los rusos están usando bombas planeadoras. Estos son explosivos de caída libre, muchas de ellas remanentes de la era soviética, pero ahora equipadas con alas desplegables que cuentan con navegación por satélite, lo que las convierte en municiones guiadas. Las bombas, que también se conocen como CAP o FAP, pesan entre 225 y 2.700 kilos y están cargadas con toneladas de explosivos. Un solo estallido puede reducir a escombros un edificio de departamentos de gran altura y destruir incluso fortificaciones de hormigón. En los últimos meses, Rusia ha utilizado las bombas con efectos devastadores, inclinando la balanza de los combates en el este de Ucrania a favor de Moscú y permitiendo que Rusia siga obteniendo avances constantes en la región de Donetsk. La bomba también ha permitido a las fuerzas rusas arrasar ciudades y pueblos enteros a una velocidad cada vez mayor, con las fuerzas ucranianas casi expulsadas de la pequeña ciudad de New York. A pocos kilómetros al sur, la batalla por Toretsk, una antigua ciudad minera, ya está en marcha, junto con el avance ruso en dirección a Pokropsk, un centro logístico ucraniano crítico a unos 40 kilómetros al sureste. El avance del enemigo en Toretsk amenaza con socavar la defensa en la región de Donetsk. Los soldados ucranianos que combaten en las zonas más calientes del frente dicen que están en gran medida superados en armamento y en número y que la capacidad de Rusia para lanzar bombardeos aéreos incesantes sigue desempeñando un papel fundamental a la hora de obligarlos a abandonar incluso algunas de sus posiciones más fortificadas. Encontrar una manera de contrarrestar la amenaza sigue siendo una prioridad militar y diplomática máxima. Incluso cuando Ucrania emprende una audaz maniobra para cambiar el rumbo de la guerra montando una incursión transfronteriza en la región rusa de Kursk, Ucrania espera que la ofensiva obligue a Moscú a desplegar más fuerzas para defender esa región y de ese modo aliviar la presión en el frente oriental, atrayendo a algunas de las mejores fuerzas de combate de Rusia. Sin embargo, hasta ahora el Kremlin parece estar decidido a mantener sus propias operaciones ofensivas en el este de Ucrania y está atacando ciudades como Toretsk, con tanta incansabilidad como siempre. Se trata de una estrategia de golpes y contragolpes para ambos ejércitos, maltratados por años de combates brutales en la que cada bando apuesta a que su oponente se verá sobreexigido y vulnerable. Ucrania ha estado desarrollando sus propias capacidades de ataque de largo alcance y utiliza cada vez más misiles y drones de producción nacional para atacar los aeródromos en Rusia, donde los aviones de guerra comienzan sus bombardeos. Pero estas naves lograron lanzar unas 750 bombas planeadoras en una sola semana durante el mes de agosto, así lo indicó el presidente Volodymyr Zelensky. Incluso los soldados ucranianos, acostumbrados a años de bombardeos de artillería, se estremecen ante el poder destructivo de las armas. Y es que un proyectil de artillería de 152 milímetros, que Rusia dispara por miles todos los días, contiene un poco más de 13 libras de material explosivo. Una bomba planeadora de uso común, la FAB 1500, por ejemplo, está repleta de más de 1.300 libras de explosivos. Como las bombas no utilizan propulsión ni emiten una señal térmica detectable, son difíciles de ubicar. Pueden lanzarse desde aviones de guerra rusos a decenas de kilómetros detrás de las líneas del frente, relativamente a salvo de las defensas aéreas ucranianas. Según lo han argumentado los funcionarios ucranianos, la mejor manera de frenar el ritmo de los ataques es atacar la aeronave utilizada para lanzar las armas, ya sea en tierra o en el aire. No está claro cuántos civiles quedan en Torets, pero más de 60 mil personas se han visto obligadas a huir de la zona y los que quedan viven en su mayoría bajo tierra. El departamento de policía, el edificio de la administración local y la estación de bomberos han sido destruidos y el ejército ucraniano trabaja en las ruinas, mientras que la lista de lugares arrasados por las fuerzas rusas sigue creciendo. Experimentar la aniquilación de una ciudad en tiempo real sigue siendo profundamente impactante incluso para los soldados, que han presenciado innumerables escenas de desolación y destrucción.